Iván seguramente quiere decir algo también y los demás también. A votar al Partido Popular. Deja que los compañeros de la mesa también participen. En concreto a los géneros, yo creo que sin las andaluzas el PP podía haber presentado a Obama, que no hubiera ganado. O sea, daba igual, no es cuestión de Moreno Bonilla. Moreno Bonilla tuvo mérito en mantener el mismo porcentaje de votos que se había sacado un año antes en las europeas. Yo creo que lo hizo hasta bien, fíjate lo que te digo. Hubiera dado igual a quién no hubieran presentado, porque eso no es el problema. El problema es que el PP dice, o los líderes del PP dicen, hemos cometido errores, o habrá cometido errores. Pero es que no se lo creen. Es decir, en el fondo, no creen que haya cometido errores. Yo estoy seguro que Sandra, si le examinábamos fuera del plató, si le preguntábamos fuera del plató, reconocería errores que hoy no puede reconocer en este plató. Porque los errores que se han cometido, que tienen que ver con cómo se ha tratado la familia, con cómo se ha tratado la educación, con cómo se ha tratado la memoria histórica, con qué se ha hecho con el nacionalismo, con cómo se ha tratado la fiscalidad, con qué se ha hecho con la extrema izquierda... Esos errores, ellos no están en absoluto arrepentidos. No son errores que nos hemos equivocado. Lo hemos hecho porque creemos en esto. Esto es la manera en la que nosotros enfocamos todos estos asuntos. Cuando hablan de la gestión, y decimos que es un partido economicista, y que habla de las cosas un poco más mundanas, de la gestión... Bueno, ¿qué gestión? Es decir, la gestión hubiera sido, por ejemplo, reducir el gasto tan superfluo de tantas comunidades autónomas, o reducir dramáticamente las administraciones públicas. Entonces, dicen, no, hemos reducido 200 sociedades, la Expo 92, SL, no sé qué. O sea, cosas absolutamente carentes de ningún contenido. Entonces, ellos no se creen de verdad que hayan cometido errores. Y cuando hablan de la política de comunicación, el máximo error que han cometido, y tampoco sé si lo consideran un error, pero el error en política de comunicación ha sido salvar a los enemigos, salvar a Prisa, salvar a la Sexta, dar de comer a esos medios de izquierda, que por supuesto, cuando llega el momento, le morderán la mano con la que les han dado de comer. Ese es el error en política de comunicación, y no otro. Pero todos los errores que son de sustancia, que son de programa, que son de convicciones, que son de política, que son de ideas, esos no son errores. Esos son, digamos, opciones que ellos han elegido, son posturas que han decidido, y no digo Sandra, porque yo sospecho que Sandra tiene posturas personales distintas a algunas que ha asumido su propio partido, pero han decidido asumir posturas y están muy alejadas de esos votantes, como decía Esparza. Pero no lo consideran un error, consideran que eso es su estrategia. Esa es una clave, pero yo creo que no, o sea, cuando dicen hemos cometido errores, no son capaces de decir cuáles. Claro, porque no se lo creen, porque no creen que haya habido errores. Porque realmente no creen que haya habido errores. Claro que no. La parte ideológica, bueno, yo me alegro que hayan cometido errores en ese sentido y hayan dejado algunas cosas, a pesar de los intentos que han hecho. Pero sobre todo, la otra parte, cuando sale Rajoy y nos dice, hicimos lo que había que hacer, luego no has entendido el mensaje. O sea, porque la sociedad española te está diciendo, bueno, había que hacer eso, te lo puedo llegar a comprar, pero había varias formas de hacer eso. Y tú me estás diciendo, no solamente que es que había que hacer eso, sino que lo has hecho de la mejor manera. Luego, no puedes reconocer, en la misma frase, hemos hecho las cosas que había que hacer porque no había más remedio, y a la vez decir, sé que hemos cometido esos errores. Es que uno de los errores principales es haber hecho las cosas diciendo que era la única forma de que hayan que hacerlo. O sea, hay formas de salir de la crisis. No puedo, perdona. Dime un error que haya cometido el Partido Popular. Alberto, vamos a ver. Dime un error del Partido Popular. Alberto, no, 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 vamos a ver. Uno. Si habéis cometido errores, uno. Vale, esto no es un juicio, ¿verdad? Pues me vas a dejar que te conteste a ti. Pero te puedo preguntar en una tertulia. No, no, no. Y yo también te puedo interpretar a ti. Hazlo, te refondo. Yo me quedo pasmada, pasmada, de la poca memoria que algunos tenéis en relación a cuál era la situación de estos países. Pero eso es lo mismo. No, 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 no es el mismo argumento. No, no es el mismo argumento. Si no te importa, me gustaría acabar. Vamos a ver. La realidad de este país es que el Partido Popular, cuando toma las riendas del gobierno, tiene un margen cero, cero, para adoptar medidas rápidas, contundentes, eficaces, porque el rescate se nos venía encima. Yo sé que a algunos nos gusta... Perdona, perdona. Yo sé que a algunos... No, no es la excusa, es la realidad. Porque vuestro programa electoral proponía otras cosas con la misma situación. No, no, perdona, tú hasta antes de ayer es del Partido Socialista. Pues tú, mejor que nadie, como otros, debíais saber cuál era la situación que tu partido dejó en este país. Pues si la sabíamos nosotros, la tendría que saber Rajoy en la campaña electoral. No, no, perdona. Porque sabiendo esa situación prometió otras cosas. 9% de déficit. Pero lo sabía, no lo sabía. No, no lo sabía. Es verdad, pues era de sus comunidades, de Madrid, de Castellamancha... No, Alberto, 9% de déficit. En los últimos cuatro años, 177.000 empresas cerraron. Esa es la realidad. ¿Y por qué prometió lo contrario? Y cuando levantaron las alfombras, encontraron un déficit oculto. Esa es la realidad. ¿El déficit oculto de las comunidades autónomas? Alberto, por favor, esa era la realidad. Esa era la realidad. Y el Partido Popular tuvo... No, no, esa es la realidad. Y el Partido Popular tuvo que tomar medidas. ¿Tú crees que a nosotros nos ha gustado tener que subir los impuestos? No nos ha gustado. Es más, a la menor ocasión se ha bajado. Se ha bajado el impuesto de la renta de las personas físicas. Se ha bajado el impuesto de la sociedad. Y hoy el presidente del gobierno, perdona. Hoy el presidente del gobierno... Hoy el presidente del gobierno... Iván, Iván, en relación, por cierto, a lo que nosotros pensamos, a lo que sentimos... No, oye, ¿me dejáis hablar? No se os oye cuando habláis todos a veces, no se oye a nadie, con lo cual llega el momento de que escuchemos a los espectadores. Sira, cuéntanos, ¿qué nos están diciendo esta noche? Bueno, pues según indican sus mensajes, muchos de nuestros espectadores esperaban cambios de mayor calado en el seno del Partido Popular. Manuel, por ejemplo, considera que son mero maquillaje. En la misma línea, Francesca los califica de insustanciales. No son cambios, es más de lo mismo, dice. Fausto ni siquiera se ha dado cuenta de estas variaciones en la estructura del PP y pregunta, ah, pero ha habido cambios. Santiago, por su parte, defiende que el problema es que la gente no quiere a Rajoy y mientras no entiendan eso, lo llevan claro. Y apostilla que así el problema es para España. Beatriz no entra en la profundidad de estas decisiones, pero duda de su eficacia porque no sabe si se van a conseguir mejoras cambiando gente a estas alturas. Pero bueno, no todos los espectadores son tan críticos. Por ejemplo, Jesús asegura que son cambios que buscan realmente mejorar. Bueno, no tengo nada para los dolores de cabeza que causa el debate político, pero sí para otro tipo de dolores. Musculares, por ejemplo, o sea que atentos todos a esto que les voy a contar. Dolores de espalda, reuma, artrosis, lumbago, osteoporosis o fibromialgia. Ahora tienen los días contados gracias a este gel que tengo aquí en la mano, como apenas dos aplicaciones diarias en la zona dolorida. Vamos a decir adiós a esos dolores tan molestos. Así que no esperen más y llamen a este teléfono al 913918989 y a vivir sin dolor. Ya conocen su precio, es de 49 euros, pero los amigos de Biosalud Natura tienen todo un regalo para los espectadores del Gato al Agua. Las 50 primeras personas que llamen justamente ahora al 913918989 recibirán en su domicilio este fantástico gel analgésico totalmente gratis. Y esas 50 primeras además recibirán también este juego de plantillas de Bisco Gel para mejorar la circulación sanguínea. Lo han oído bien, los 50 primeros que llamen ahora a este teléfono que tienen en su pantalla, el 913918989, reciben gratis su gel y sus plantillas para decir adiós al dolor. O sea que Sandra, hoy te ha tocado a ti. Desde luego. Para decir adiós a los dolores que te puedan aquejar. Pequillísima pausa y ahora mismo volvemos. ¿Saben cómo suena la guerra? ¿Saben cómo suena el odio? ¿Saben cómo suena el genocidio? Enséñales cómo suena tu generosidad. Llama ahora y envía tu ayuda directa a los cristianos perseguidos de Irak. Te necesitan. Mañana puede ser demasiado tarde. Vive la operación verano y disfruta de un 30% de descuento en una selección de baño. Solo en el Corte Inglés. Somos una gran compañía. Una compañía comprometida con las personas y con las empresas. En Gas Natural Fenosa creemos que esto para ti es bla, bla, bla. Por eso nosotros preferimos hacer y después decir. Hacemos que puedas pagar lo mismo cada mes. Que si no estás conforme con la lectura facturada, te devolvamos el dinero hasta resolverlo. Que cuando tengas una avería, lleguemos en menos de tres horas. Que si tienes una pyme, puedas ahorrar en tu factura con nuestras soluciones energéticas. Porque lo importante no es lo que dices, es lo que haces. Gas Natural Fenosa. Hecho y dicho. Bar Restaurante Eguinoa. Disfrute de la alta restauración. Carta de tapas, cocina de fusión, contemporánea y de mercado. Con la chuleta de vaca al carbón como plato estrella de la carta de cocina vasca. Por las tardes-noches, desconecte con los afterworks de Eguinoa. Cortadores de jamón, coctelero y ambiente de copas hasta las dos de la madrugada. Y no se pierda la terraza de Eguinoa. Mariano Rajoy ha comparecido hoy. No ha dado detalles acerca de la remodelación en el gobierno, pero sí algunos cambios en el Partido Popular. También se ha dirigido a los suyos para pedir un cierre de filas de cara a las próximas elecciones. Y ha emplazado a los próximos días 11 y 12 de julio a una conferencia política de la que saldrá el programa electoral con el que concurrirán a esas elecciones. Celebrar una conferencia política a los días 11 y 12 de julio para dejar claro ante la sociedad española cuál es nuestro proyecto para España. Una ocasión para avanzar nuevas reformas que permitan crear empleo y mejorar la lucha contra la desigualdad y la exclusión social. Contemplar también las reformas institucionales desde la ley electoral a nuevas medidas de calidad democrática y lucha contra la corrupción. Y también iniciativas en materia europea. No hace falta que os diga que esa conferencia política sería la base del programa electoral que comenzaríamos a redactar al día siguiente de la celebración de esa conferencia. Esa es la base del programa electoral. Esparza. Si ya ha dicho quién va a estar en esa conferencia, pues sospecho que estarán el mismo cogollo de siempre de la conferencia política, del comité ejecutivo, de la junta directiva. Aplaudirle. Qué bien está. No sé, yo, mira, Sandra, yo entiendo perfectamente que defiendas lo que tienes que defender porque eres una mujer leal y estás en tu sitio y tú sabes que te respetamos todos muchísimo. A mí, precisamente, lo que me da pena, y no me da pena solo como un ciudadano español de derechas, me da pena como un tipo que ha trabajado seis años en esa casa, cuatro de ellos en gobierno, es que un partido que tiene unos cuadros extraordinarios, que tiene extraordinarios alcaldes, extraordinarios concejales, diputados comprometidos, gente que tenía un proyecto de España, tenga que estar ahora tratando de defender que durante cuatro años, con mayorías plenas en todas partes, se haya hecho lo contrario de lo que el votante esperaba. Y esto es tan evidente que me parece que negarlo, pues es como negar a la luz del sol. Es decir, ya sabemos todos, aunque Alberto lo niegue, que la situación de España que deja Zapatero es sencillamente caótica. Por eso pierde la selección Zapatero. Pero también lo sabía Rajoy, ¿no? Bueno, escúchame, precisamente, precisamente, de lo que yo, en fin, en mi modestia de simple ciudadano que vocifera y nada más, lo que yo reprocho a Rajoy es que teniendo la posibilidad única en la historia de España de cambiar un montón de vicios acumulados desde el año 78, en lugar de rectificarlos, los haya prolongado. Y eso vale tanto para el modelo económico, como para las condiciones de desarrollo dentro de la Unión Europea, como para el modelo de Estado, como para la estructura de gasto público, como para mil cosas. Es decir, teniendo la oportunidad, como nunca había tenido la derecha en España, para imponer por primera vez desde el 78 su agenda, prolonga la agenda impuesta por otros, ya sea por la izquierda, ya sea por poderes internacionales, que a todo esto, en fin, ahora mismo Francia e Inglaterra están renegociando su situación porque es evidente que aquello no funciona. Cuando alguien tiene semejante sobredosis de legitimidad y la tira por la borda, me parece que es imperdonable, sencillamente. A mí me asusta mucho que quien preside el gobierno, como bien dice, con una de las mayorías absolutas más general, no solo en el Congreso, sino en todas partes, nos diga que se va a sentar ahora para definir su proyecto para España. Y, o sea, que es el señor que está presidiendo el gobierno ahora. Y esta carta a los Reyes Magos que nos dice que la puede decir cualquier partido, o sea, yo creo que no hay ningún partido que le diga, no, 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 yo de justicia social no, o sea, ha hecho maravillas. Mejorar la situación española, bajar el paro, que no haya injusticias en la vida, o sea, eso es maravilloso. Pero el único que no puede decirlo es él, porque es que está gobernando. O sea, porque si quisiera hacer eso, el mejor programa electoral que pueda hacer Rajoy de aquí a las generales no es sentarse a escribir el programa electoral, es demostrar los hechos. O sea, si usted quiere hacer eso, pues hágalo, si es que tiene mayoría absoluta. O qué pasa, que nos va a decir que es que no se podía porque tuve que hacer lo que tuve que hacer. Porque entonces no, no, que nos avise, que nos avise si para los cuatro años que viene ese programa que va a hacer en esa conferencia política va a ser de verdad o dependerá de si luego cuando tome posesión, ya no, porque no se puede hacer. Hay una cosa curiosísima, Sandra, que es llevar la política al campo doméstico, que es como la gente entiende. Porque el arte político es hablar de grandes ilocuencias para que nadie se entienda ni se entere de nada. Conferencia política, los pobres están en su casa, un señor de 70 años, pero eso que lo que dice, no, esto que va a morir en dos días, va a morir en España. Y unos cuantos tíos aplaudiendo, a ver quién va a ser capaz de decir la conferencia política, a ver que se ha equivocado. ¿Tú has visto las caras de los de atrás? Algunos están cortados diciendo, bueno, otra vez mi cara, quítame de aquí que no sé dónde ponerme. Bueno, lo que tú me estás contando del tema económico y te lo traslado al tema doméstico. Es como si yo soy un perfecto padre de familia, maravilloso de la muerte, llevo la economía de mi casa para adelante y tengo siete amantes, llego borracho todos los días. Eso es lo que tú me quieres decir. O sea, tú me estás diciendo que como el presidente Rajoy ha sacado a España de algo que era una crisis efectivamente profundísima y una situación caótica, como se ha dicho en la mesa anterior, pues ya con eso está todo salvado. No, 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 no. Usted esa gestión la ha hecho estupendamente. Y a mí tengo la misma contundencia que te digo, que me parece un cambio cosmético lo que se ha hecho, con la misma contundencia te digo que se ha hecho una gestión económica ejemplar. Ejemplar, tan ejemplar que el propio ministro de Economía puede ser que sea un candidato a dirigir y presidir el grupo precisamente con los avales de lo que ha hecho en la economía española. Eso lo digo sin ningún tipo de complejo. Pero con la misma contundencia que te digo, que el aspecto económico ha sido magnífico, llevado a cabo por el gobierno del Partido Popular, no solamente la economía vive el hombre. Perdóname, entonces no me vale que me vengas una y otra vez con el play en el cassette diciendo oye, cuando vayamos a la tertulia hay que hablar de la economía, la economía, la economía, la economía, la economía, la economía, la economía. No, porque ha habido grandes bloques, Sandra, cuando la gente ha votado a este partido y lo hemos dicho, y no me voy a cansar de decirlo, que fueron cuatro grandes bloques, cuatro. Primero, lo que se habló del terrorismo, no voy a ser implacable, mentira. Lo que pasó con el tema del asunto catalán, no voy a hacer ningún flicteo. Flicteado no, ha permitido hasta que saquen cadas de cartón. Tercero, voy a adelgazar la administración, no ha hecho absolutamente nada. Y cuarto, voy a bajar los impuestos. Y lo único que me dicen es, nos habremos equivocado, hemos cometido algún que otro error, y sobre todo el error es que nos ha faltado comunicación. No, comunicación no, que no solo de economía vive el hombre, Sandra. Joaquín, mira, hay muchísimas más reformas, aparte de la económica, que ha cometido este gobierno. Yo lo he dicho antes y no me cansaré de repetirlo. En fin, aquí hemos tomado algunas medidas que no nos han gustado y que no estaban en el Partido Popular. La primera, evidentemente, que someter a los españoles a una mayor presión fiscal. Y eso es una realidad y hay que reconocerlo. Era una necesidad urgente, lo hemos hecho, y el pasado año se ha cometido una reforma fiscal, y este año a los españoles, dentro del impuesto de la renta a las personas físicas, ya pagan menos. Y hoy el presidente del gobierno ha vuelto a decir que va a presentar los presupuestos generales del Estado antes del día 30 de septiembre, y que esos presupuestos generales del Estado van a incorporar una nueva rebaja del impuesto de la renta a las personas físicas y del impuesto de sociedades. Eso es lo que nos hubiese gustado hacer desde el primer día. Pero también hemos acometido otras reformas. Hemos acometido una reforma educativa. Y nos ha costado sangre, sudor y lágrimas. Entró a razones porque lo que ha hecho el resto del arco parlamentario, antes de empezar a debatirla en el Parlamento, es decir, cuando ustedes, señores, pierdan la mayoría o se vayan a la oposición, nosotros derogaremos esta reforma. Y estaremos de acuerdo en que una reforma educativa es importantísima si queremos enlazar perfectamente lo que es la educación, la formación de nuestros alumnos, con el crecimiento económico, con tener más competitividad que país, etc. Ha habido también reformas en la administración. Aquí se dice que son insuficientes. Bueno, pues igual es un capítulo que tenemos que analizar. Yo lo dejo encima de la mesa y acepto que a los terapéuticos, y a muchos ciudadanos, le puedan parecer insuficientes. Se han acometido reformas sociales, se ha acometido una reforma del mercado laboral. A día de hoy ya tenemos menos parados que lo que teníamos cuando iniciamos nuestras responsabilidades de gobierno. Hay más afiliados a la seguridad social, hay más gente trabajando. Es decir, ¿es esto, Joaquín, de verdad, ¿es esto suficiente para nosotros? No, no es suficiente. No, no es suficiente. Hay capítulos que probablemente teníamos que haber profundizado. Antes decía Iván, no, es que ellos creen en esto que están haciendo. No, Iván, o sea, a nosotros nos hubiese gustado tener cuatro años, tal y como nosotros le dejamos al gobierno zapatero en las arcas, y haber dicho, y ahora vamos a deliberar sobre el modelo de país, sobre el modelo de Estado. Decía Alberto, es que va a haber una conferencia política porque no se sabe lo que se quiere hacer. No, o sea, porque este país cambia, porque tenemos que... La hucha de las pensiones estaba hasta arriba y habéis pagado pensiones gracias a eso. Discúlpame, 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 perdón, Alberto, Alberto, por favor, no te pongas nervioso. Pero si no me entiendes, no respondo. Alberto, mira, vamos a ver, tenemos que ser ambiciosos, tenemos que ser ambiciosos con este país. Tenemos muchos retos que ganar. Hay muchísima gente a la que todavía esas cifras positivas de crecimiento económico no han llegado. Si hablas con personas, con autónomos y demás, te dicen, bueno, sí, la mejora está llegando, pero todavía hay que hacer más. Bueno, claro que para eso es la conferencia política, para que haya una participación mayoritaria. Somos el primer partido en afiliados de España, 800.000 afiliados, que van a poder tener participación, pero no solo los afiliados. Mira, nosotros ya nos hemos puesto a Alberto, conoces las de tu partido, no las del mío. Eso en primer lugar. Y luego, vamos a ver, nosotros ya nos hemos puesto a trabajar con la sociedad civil. No hemos dejado de trabajar con la sociedad civil. Y esa sociedad civil es la que nos está poniendo encima de la mesa propuestas... Habéis aplastado la sociedad civil a la que no habéis dejado ningún hueco de respiración. Mira, mañana en el Consejo de Ministros se van a sentar 13 personas en la mesa, como cada viernes desde hace tres años. De las 13 personas, si tú dices, mira, la economía es que ha sido muy importante y hemos centrado nuestro esfuerzo en eso porque era crucial, era importante, España quebraba, España se intervenió, todo lo que tú quieras. De los 13 que se sientan ahí, tú puedes decir que 4 hasta 5 se dedican al mundo económico. El ministro de Economía, el ministro de Hacienda, el ministro de Industria, incluso el presidente, la vicepresidenta. Te siguen quedando 8 ministros que se dedican a cosas diferentes de la economía. Y vosotros, que no habéis tenido el éxito en economía, que decís que habéis tenido, habéis dejado por completo todo lo demás sin hacer. Mira, ZP cuando llegó, ZP cuando llegó, no con un programa político, no, llegó con un programa de ingeniería social, con un programa para transformar España en una cosa absolutamente diferente de lo que era, y lo logró. Y no en 8 años, en muy poquito tiempo. En sus primeros 4 o 5 meses tomó ya tantas medidas, de tal calado, que España cambió inmediatamente. Mira, ZP trajo una visión absolutamente estatalista de la vida, destructor de la vida, despreciativo con los valores, promotora de un adanismo que era, bajo el pretexto de que el individuo lo puede ejercer todo, en el fondo lo que hace es reducir el individuo a la nada. Absolutamente liberticida y sospechoso de cualquier atisbo de libertad o de iniciativa de la sociedad civil. Permisivo y hasta cómplice con el nacionalismo hasta puntos nausabundos. Andrófobo, haciendo del hombre un tipo sospechoso y haciendo que el hombre esté en absoluta desigualdad de condiciones respecto a mujeres en los juzgados cada vez que hay una separación. Acomplejado en política exterior, promotora de la ciencia de las licitaciones, tolerante con la extrema izquierda hasta el punto de desarrollarla, hasta lo que conocemos hoy. Absolutamente despreciativo con el sistema educativo, trayéndolo a los niveles más bajos que se conocían de esa democracia. Y vosotros os habéis tragado todo eso. No es cierto. Y no habéis cambiado absolutamente nada de todo lo que acabo de decir. Sandra, absolutamente nada. No, no, no. Lo de la economía se te puede comparar a medias y yo más bien no. Creo que no me has escuchado bien. Pero de todo lo demás, si es que no te he escuchado, es que yo he vivido en este país tres años y medio observándolo. O sea, no me has escuchado, efectivamente. No me has escuchado. Te he explicado, además de la reforma económica, te he explicado una reforma educativa que hemos acometido. Por lo pronto no puedes decir que no hemos hecho nada. El ministro de Educación ha sido absolutamente... Se ha ido absolutamente sueldo. Nadie le respaldó en el Consejo de Ministros. Tenía una reformita que era como del 0 al 10, pues hubiera sido un 4 y la habéis apoyado en un 1 o en un 2 y se ha quedado en una cosa absolutamente tibia. Que es exactamente lo que caracteriza a este gobierno, por desgracia. No es cierto. No te has estudiado la reforma educativa, ese es el problema. O sea, que es que te mueves en los eslóganos. Vamos a ver, hemos acometido una reforma educativa. Que en España todavía no se puede estudiar en español en muchos sitios. Bueno, ya habéis estado esto todos, contesta y pasamos a otro tema. Tan importante que la izquierda de este país y los nacionalistas no quieren oír hablar de ella. Vaya vara de medir, Sandra, es que esa no es la vara de medir. Sí que es la vara de medir. Esa es condición necesaria para empezar a hablar, claro. No, no es la vara de medir. Primero, porque sí que garantiza la enseñanza del castellano en toda España. Por primera vez se adoptan medidas... Este mes de septiembre yo tengo dos sobrinos que vienen a Barcelona. ¿Me garantizas que además se puede estudiar en inglés o en alemán o en árabe o en ruso o en chino? ¿Pueden estudiar en español? Pues mira... ¿Me lo garantizas? En Barcelona capital. No te digo en un pueblo de Barcelona. ¿Me lo garantizas? Pues mira, te lo voy a explicar. Pues gracias precisamente a la reforma y gracias al recurso que ha presentado el gobierno ante las decisiones de la Generalitat, tus sobrinos podrán elegir la castilla y a castellano a la hora de matricularse. ¿Podrán utilizar con la lengua vehicular de castellano? Hombre, pues es una novedad. Por lo tanto... Porque no hay solo colegio en Cataluña hoy en día, es una novedad. Y precisa... Bueno, perdona, hay padres que han elegido el castellano... Como lengua vehicular. Como lengua vehicular, dentro de un bilingüismo integrador, ¿no? No, no, como lengua vehicular... No, 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 yo no quiero un bilingüismo integrado. Yo no quiero que tú me digas cómo tengo que educar a los niños. Yo quiero que cada padre elija... Yo quiero que cada padre elija el que quiera en catalán, en catalán. O sea, tú lo que quieres es que en Cataluña no se estudie el catalán. Yo quiero que cada padre elija cómo quieren estudiar a sus hijos. Y luego que estudie en el catalán como lengua secundaria, o el español como lengua secundaria se elija en el catalán. No, o sea, tú lo que quieres es que estudien todo en castellano. Yo lo que quiero es que cada padre elija, Sandra. Y tú lo que quieres es imponer un sistema para que no puedan elegir. No, 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 no. Estás totalmente equivocado. Claro, claro. Es que la libertad es la enemiga de muchos políticos. Por favor, Iván. Sí, sí. Por favor, Iván. Pues deja de elegir. Por favor, Iván. No sé con quién piensas que estás hablando. Bueno, pues con un partido que no ha hecho nada por la libertad de los españoles. No, no te crees ni tu propio discurso. Mira, gracias precisamente a la reforma del Partido Popular, por primera vez se han adoptado medidas para que cualquier padre pueda elegir en la lengua que puedan estudiar sus hijos. Por lo tanto, 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 también puedes elegir cualquier colegio para... Bueno, explícame, puedes elegir, puedes elegir. Por lo tanto, o sea, yo, mira, yo creo que es mejor que no te muevas en los esloganes, que te estudies la ley, que sepas realmente las disposiciones que contemplan. Que sepas realmente cuál ha sido la contestación, no de las comunidades autónomas bilingües, sino de una en concreto. Dime un colección. ¿Qué es Cataluña? ¿Qué es Cataluña? Dime uno. ¿Qué es Cataluña? Yo lo siento, no vivo en Galicia. ¿En Cataluña? Vivo en Madrid. Dime uno en Cataluña. Vamos a ver, cualquier padre puede elegir en castellano. Lo que pasa es que es muy fácil, Iván, moverte en el eslogan ese y decir, bueno, es que el Partido Popular no defiende esto y no defiende lo otro. Sandra, hay gente que ha hecho hasta huelga de hambre para pedir, podéis colegiar sus hijos en castellano y todavía no pueden. No, Iván, que te lo estudies bien, que hay un recurso que es lo que permite que el padre pueda elegir el castellano en la casilla precisamente porque la Generalitat se lo negaba. Y el Gobierno de la Nación ha acudido a los tribunales. Esa es la realidad. Se ha implantado. Esa es la realidad. En septiembre se puede hacer. Esa es la realidad. Esa es suponer que en breve tendremos modificaciones en el Gobierno. Hoy hemos tenido cambios en el partido político. Y lo que pretendíamos que fuera un análisis de esos cambios, por lo que he visto, se ha convertido en un juicio sumarísimo. Señores, ya pueden ustedes seguir el debate tomando un café si quieren. Creo que nuestros espectadores ya han visto suficiente. Pretendíamos analizar los cambios que ha anunciado Mariano Rajoy en el partido. Y bueno, parece que se ha convertido eso en un juicio sumarísimo de cuatro contra uno acerca del análisis de toda una legislatura. Que hemos dejado discurrir, lógicamente, puesto que ha sido muy interesante y cada uno de ustedes sacará sus propias conclusiones. Pero tenemos que continuar porque la crónica del día político tiene muchos otros asuntos. Por ejemplo, decirles que después de 37 años, la I que unía a Convergencia y Unió ha desaparecido. Ha sido sustituida por un sin, Convergencia sin Unión. Eso es lo que ha provocado la deriva soberanista de Artur Mas. Convergencia defiende una hoja de ruta absolutamente comprometida con la independencia. Mientras que Unió, después de haber consultado a su militancia, ha decidido adoptar una vía más moderada y más respetuosa con la ley, sin romper el diálogo con el Estado español. Los hechos se han precipitado después de que Durán Lleida retirase a los tres consellers democristianos del gobierno. Los convergentes, tras reunir a su ejecutiva, han decretado hoy mismo la defunción absoluta de lo que es el proyecto de Convergencia y Unión. El Comité Ejecutivo Nacional de Convergencia va a constatar que el proyecto político de la Federación de Convergencia y Unión se ha acabado. El proyecto político de la Federación de Convergencia y Unión se ha acabado. Esta ha sido una herramienta útil en términos autonómicos. Mientras hemos gestionado la Cataluña autónoma, CIU ha sido un instrumento excelente. En el momento en que abrimos un escenario de Cataluña soberana, un escenario de una Cataluña que nosotros pretendemos que sea independiente, este instrumento ya no tiene sentido. La verdad es que muchos en Cataluña jamás se hubieran imaginado que llegarían a vivir un día como el de hoy, en el que Convergencia y Unión quedase dinamitada de esta manera, esparza. No lo ha podido decir más que lo Josep Ruhl. Es decir, en cierto modo ha sido como esas sociedades que se extinguen por cumplimiento del fin social. Yo tengo que decir que me parece una buena noticia. Aclara el paisaje. Es aquello de Nietzsche de cuando algo está cayendo empújalo. Es decir, el Partido Socialista es incapaz de recomponer el proyecto socialdemócrata. El Partido Popular es incapaz de recomponer el proyecto liberal conservador. Por Convergencia y Unión ya ha conseguido aquel juego tan hipócrita al que ha estado jugando desde el principio, que básicamente consistía en sacar provecho, aquí diciendo que aseguraba la gobernabilidad, para desarrollar en entera libertad un proceso soberanista en Cataluña con la connivencia o por lo menos con la inhibición del Estado. Aquello que le reprochaba la calaza Mora a Cambó, de que no se podía ser Bismarck en Madrid y Bolívar en Barcelona, lo ha conseguido Convergencia y Unión. Ha conseguido jugar aquí a hombres de Estado mientras allí, precisamente con esa coartada, construían...